Música Los que los conocieron, los que los recuerdan, dicen que estaban muy enamorados. Finalmente están cursando un embarazo de ocho meses cuando en diciembre de 1977, en la madrugada del 21 al 22, es que son secuestrados del departamento en el que ellos vivían en San Fernando. Le hicieron una cesárea. Nunca supo si fue una nena o si fue un varón, porque no tuvo ningún tipo de contacto. Lo único que escuchó fue cuando lloré, diríamos, cuando nací. Y después no me vio más. Música Música En general, las mujeres embarazadas, cuando se identificaba que estaban embarazadas, no se las torturaba con corriente eléctrica. Se trataba de preservar ese bien que nosotros no sabíamos que iba a ser un botín de guerra. Los sesos, como Estado, tenían todo a su favor para poder andar tranquilamente y, bueno, cometer las barbaridades que cometieron. Música Me gustaría que ellos sientan el mismo orgullo que yo siento por mis viejos y también esa necesidad de conservar la democracia. Y que lo sepan incuncar después. Con eso y con que mis hijos lleven el apellido y el nombre que les corresponden, yo siento que yo ya le gané al genocidio de la dictadura. Música Música Música